... Estamos pasando y los coches nos llevan para adelante y se han llevado a tres personas mayores por tirar la basura ¿Eh? Y esto ha tenido que pasar No, ustedes tampoco nos respetan a nosotras porque nosotros vamos a pasar y muchas veces no estoy diciendo a ustedes pero a muchos nos lleva para adelante Todos pendientes del estado de salud de una joven de 15 años atropellada aquí mismo donde también ha habido otros tres muertos en los últimos años Son quejas de los vecinos de Málaga capital en una zona que consideran muy peligrosa También están bastante enfadados estos otros vecinos de Granada Vean Estamos indignados Estamos cabreados Y estamos, si me permite la palabra, hasta los mismos Que nos da ya hasta asco de lo que tenemos día Los jueces son los que tienen que dar la solución Cansados de que les roben han decidido cerrar todos los negocios de la localidad Es la señal inequívoca de la propuesta Están hartos Se sienten impotentes los vecinos de Montefrio que sufren robos casi a diario Aunque todo no es malo en el día de hoy Vean si no Este posiblemente sea uno de los protagonistas del verano Y es que el chicharrón de Chiclana se está convirtiendo en una de las tapas preferidas en toda España Está de moda Y hay muchas franquicias, muchas industrias, muchas empresas de la hostelería que le han dado por ello De hecho en esta empresa de Chiclana Han aumentado hasta un 50% las ventas del chicharrón Enseguida se lo contamos ahora aquí en Andalucía Directo Exportando chicharrones Esto es Andalucía Directo Muy buenas tardes Para servirles de nuevo otra semana con todos ustedes Comenzamos en Córdoba Importante testigo el de hoy En el juicio a José Bretón Ha declarado el policía Que más tiempo ha estado con él Día y noche hasta su detención 200 horas ininterrumpidas Junto a la hora acusada Un largo tiempo Que como podrán imaginar Ha dado mucho de sí ¿No es así Carmen Ramos? Y complicado resumirlo en un reportaje de tan solo tres minutos Esta persona llegó del grupo de homicidios de Madrid Se instala en Córdoba Y vive con José Bretón Esas horas iniciales de la desaparición La búsqueda Incluso el momento en el que dice Detenerme ya Ha dado muchísimas frases Muchísimos momentos Ha descrito como se encontraba este hombre Ante la desaparición de sus pequeños Un hombre que como ya hemos escuchado Es serio, rígido, frío Pero por momentos también hasta jocoso y alegre Nos ha vuelto a sorprender Los testimonios que se han escuchado esta mañana en la audiencia Ha sido una declaración muy extensa De casi tres horas Y por tanto como digo Es complicado resumirlo todo Lo escuchamos y lo vemos a continuación Yo en la calle soy un mierda Pero en mi casa mando yo Esa frase 45.000 veces Yo me paro encima de los restos de las cenizas Me paro ahí encima Vamos a ver José ¿Te trae algún recuerdo este sitio en el que estamos ahora mismo? No contesta, agacha la cabeza Es la segunda vez que le veo Algo extraordinario para mí Vamos a ver Te repito Están aquí los niños Y dice Cerca Vamos Y es cuando dice Detenerme ya Este funcionario de policía Pasó con el detenido Cerca de 200 horas Compartió con él La recogida Y los análisis de restos óseos De la hoguera Estuvo también En el momento de su detención Aquí está pasando algo raro Veo que tus hijos Es mi apreciación No te despiertan La más mínima fibra Vamos a ver Qué hay en tu familia Entonces hablábamos de su hermano De su hermana Nada Entonces al hablar del padre Sí que recuerdo Que creo que es la primera De las dos veces Que yo lo he visto sensibilizado Fue cuando habló del padre Este policía ha declarado Que Bretón Se contradecía continuamente Al contar Cómo había perdido a los niños Y para su ex mujer Ruth Solo tenía palabras desagradables Llega un momento En que Estamos en esa conversación Y ya no estamos hablando De mujer Ya estamos hablando Lo de la gran puta para arriba La gran puta para abajo El testigo ha descrito nuevamente Los episodios Que más le llamaron la atención Leían Cómo esta persona El acusado Estaba allí Bastante bromista Bastante jovial Saco agua Saco esto Saco lo otro No, no Si es que Vamos Está tan contento Que vamos solamente Vamos Porque no tenemos una guitarra Que si no se pone a cantar Y dice No, una guitarra no tengo Pero un cassette sí Son dos de la mañana Y viene con una botella De barbadillo Vino blanco Y dos copas Ah, vamos a tomar la copa No la bebemos Son las dos de la mañana Estamos a la parte de Marvino La paciencia de este policía Se fue agotando A medida que pasaban los días Y los niños no aparecían Mi capacidad Tiene un límite Y estar viendo El drama que está ocurriendo Y ver una persona Que lo primero que me hace Es hablarme de que ha quedado Con una amiga Pues sinceramente no me encaja Hay una técnica Que es una cámara Que lo ve Y lo sitúa a una hora Cuando sale de su casa Hay una cámara Que lo está situando Cuando llega a la finca Hay una cámara Que lo está situando Y un informe pericial Que dice que en esa finca En ese transcurso de tiempo Que él ha estado allí No ha entrado ni ha salido Ningún otro vehículo Ni ninguna otra persona Es un puzzle Que casa perfectamente Basado en datos objetivos Y técnicos Cada día Que yo termino Mi jornada laboral Informa a mis superiores Y mis superiores ¿Esto lo lleva usted grabado? ¿Lo efectúa con una grabadora? No, no Eso lo anoto yo En mi cabeza Lo anoto y se acuerda usted Perfectamente En todos estos días Son cinco días Que no se me van a olvidar Se lo puedo garantizar Y lo plasma usted Casi textualmente Un mes Y trece días después Tiene usted que tener Una memoria pro dios Yo se lo digo Con toda Con toda Pues se lo agradezco Muchas gracias Hoy también Se ha vuelto a hablar De la hoguera De las quemadillas Y de los restos De las cenizas De ese fuego Que se encuentran Carmen En la audiencia Ahí justo al lado Donde hoy ha vuelto Ruth Ortiz A ubicarse ¿Verdad? Sí, Ruth Ortiz Sabemos que está yendo Casi todos los días A la audiencia provincial De Córdoba Alguno que otro Ha fallado Porque emocionalmente No se encontraba fuerte Su abogada nos ha dicho Hoy a la salida De esta intensa sesión Que Ruth Pues sigue pensando Que necesita tener Esos restos con ella Pasar ese duelo Y ese dolor La abogada ha dicho Unas declaraciones Ha hecho unas declaraciones Bastante contundentes Que vais a escuchar a continuación Esta será la semana De las valoraciones técnicas Esta semana Como decimos Será clave Y tendrá testimonios Muy claves Como el miércoles Por ejemplo Esa declaración De Josefina Lamas La antropóloga forense Que dictaminó Que los huesos Pertenecían a animales Y no a humanos Y también ese mismo miércoles Estará también en Córdoba Echeverría Diciendo En qué se basó Para dictaminar Que los huesos Pertenecían Como finalmente se dijo A niños Hoy se ha vuelto a hablar De la hoguera De cómo se encontró De si fue o no manipulada Y de la tan traída Y llevada Cadena de custodia La hoguera nunca se alteró Y las cajas Con los restos óseos Nunca se desprecientaron Indebidamente Estas han sido Algunas de las conclusiones Matinales Tras escuchar el testimonio De varios policías Y técnicos Que las custodiaron Si estamos hablando De manipular Yo Ya lo he dicho Yo puse la mano En las cenizas Y comprobé Que el suelo Estaba muy caliente Eso es manipular Entiendo que no No, no, no Eso no es manipular Manipular es Mover la hoguera Que yo haya visto Que yo haya tenido Conocimiento Que alguien me haya comentado Que haya habido Una manipulación De ese tipo Que usted dice Le garantizo Que no ¿Usted ha visto El acta De la intervención Del doctor Echevarria? Sí ¿Por qué no consta aquí Que la caja Fue desprecientada? Bueno El acta Lo realizó Una funcionaria Del grupo Primero de homicidios Y bueno Seguramente Fue un error A lo que existe Un error En el acta Que no consta Que fuera desprecientada No Que simplemente Lo mintió ahí Pero no Intencionadamente La fiscalía Ha preguntado A los policías Que indicios Señalan a Bretón Como culpable De la desaparición De sus hijos Los tiempos Siendo en cuenta Las declaraciones Que a las 17.08 Le manda el último WhatsApp La Fibretón Él se encuentra En el coche Y haciendo El cronometraje Desde que Saca a los dos niños Y se dirige A la barra Haciendo La reconstrucción Con los dos niños Y luego con la niña En dirección a la barra Y se dice Que denuncia Antes La desaparición Antes de que Lleguen Y estas son Las valoraciones De la abogada De Ruth Ortiz A la salida del juicio Yo le he dicho Que no venga Pero realmente Ella tiene que hacer Lo que crea Como siempre le he dicho Y espero que hoy Tampoco haya estado O no haya venido No sé si ha venido Ustedes lo sabréis Ha venido Bueno pues Yo también entiendo Que quiero saber Hasta el último detalle De que ha pasado Con sus hijos Y eso es legítimo Pero yo francamente Prefiero que no esté Por las cosas tan duras Que tiene que escuchar Que creo que no se lo merece Que es la primera vez Que veo Un proceso judicial Con los muertos Delante Pero están ahí Se supone que sí Creo que no están En el propio tribunal Sino en una sala Al lado Pero siempre Supuesto Y obviamente No podía ser de otra forma Que esos huesos No se iban a exhibir nunca Y espero que ahora Al final de este juicio Pues ya el juez Presidente del tribunal Pues decida De una vez Si pueden Entregarse estos restos A la madre Porque la madre Lo vuelvo a repetir Necesita hacer el duelo Javi y Carmen Alquilaron su casa Hace tres años Ahora Temblando De ver la casa Como está Porque es que vamos Lleva dos meses Patria que no paga Los otros meses anteriores Ha metido a lo mejor 300 euros un mes Su situación Es muy complicada Y se encuentran Absolutamente desesperados Quédense Que les contamos Su historia Ahora aquí En Andalucía Directo Pero antes Atentos al siguiente Testimonio exclusivo De Andalucía Directo Juicio a un hombre Por la muerte De su esposa Que a la vez Era su sobrina Hemos hablado Con la madre De la víctima Que también es Hermana del acusado El hombre Echa la culpa Al alcohol Esto es lo que Nos ha dicho ella Yo no quería Que mi propio hermano Estuviera con mi hija Yo misma Que no puede ser Mía Que no puede ser Que no mamá Que no Que yo no lo veo Como un tío Que yo lo veo Como otro hombre Cualquiera Porque era Sobrina Y tío Yo decía Mía Eso no puede ser Es tu tío Yo que hacía Aquí me echaba De mi casa Una era mía La otra era mi hermano Yo no podía ser ninguno Es la madre de la víctima Y hermana del acusado Que está siendo juzgado En Sevilla Por matar presuntamente A su expareja Y también sobrina Asestándole Más de 30 puñaladas Ocurrió hace año y medio En Marchena La noche más trágica Para la vida De esta mujer Llamando a la puerta Y con la cara Que me traían Digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando mi hermano José Me dijo Tú misma Pues yo ya me volví loca A mí ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a mi misma? Y eso fue cuando me dijo Lo que le había pasado Pues yo me caí al suelo Me pusieron de pie Y no, no, no Tú te tienes que venir Tú te tienes que venir Entonces yo me volví loca En medio de la calle Dando voces Pegando por razo Por todo el lado que iba Y salieron todos los vecinos Y entonces Pues claro Ya me trajeron aquí Al piso Donde estaba ella Y pues nada Pues ya ítolamos esperando A ver si podía verla Si podía verla Y no pude verla Y tú Conchi Que eres La madre de la víctima Y la hermana Del acusado ¿Tú qué esperas De la justicia? Que haga lo que tenga que hacer Yo Ahí no me meto La verdad Yo no Que haga lo que tenga que hacer Ahora sus otros hijos La culpan de aquella relación Y han dejado De tener contacto con ella Les pide Que no la hagan responsable Y ruega Que le den la custodia De su nieta Hija de la fallecida ¿Quién quería esto? Esto no lo queríamos nadie Esto no íbamos a querer Que pasara A mí Mil veces antes que a ella ¿Tú quieres la custodia De tu nieta? Sí Por supuesto que sí Porque la niña Los tres años que tenía Cuando se la llevaron Lo vivió conmigo Y cuando la niña nació La que estuvo al pie de ella Fui yo Donde se fue a vivir Fue a mi casa Por tanto Entonces no tenían piso Ni tenían nada Y ella estaba viviendo En mi casa conmigo Hoy ha empezado el juicio Al presunto asesino Que se enfrenta A 37 años de prisión Y al pago De una indemnización De más de 180.000 euros Y en Cádiz hoy Exhumación Del cadáver De una niña Nacida Hace ahora 30 años Nuevo caso De posible Bebé robado La madre No vio a su hija Al nacer Y al padre Que sí la vio Y con vida Le comunican Después Que ha muerto Pero no le enseñan El cuerpo ¿No es así Lorena? Así es Se repite el caso Y también modesto Destacar que es Por cierto La primera sumación Que se realiza En el cementerio En el cementerio Mancomunado De Chiclana Tú lo has explicado Bien Un caso más Desde luego La familia Pierde la pista Prácticamente A las pocas horas De nacer La pequeña Pero desde luego Lo que despista Los padres Que cuando empiezan A investigar A ver los papeles Ven dos causas De muerte Por un lado Ven que la pequeña Ha muerto Por un fallo cardíaco Y por otro lado Ven que es por Un derrame cerebral Ahí es cuando Empiezan estos padres A investigar Una jornada muy dura En Chiclana Como te digo Para en general Los padres Y la familia Han estado Desde primera hora De la mañana En el cementerio De Chiclana Eso sí Han querido hacerlo Y vivirlo De una manera Muy íntima Incluso No han querido Atender a los medios De comunicación Lo que sí Hemos podido conocer Es que los padres Quieren que con este nuevo paso Se ponga fin A un duelo Que dura ya 29 años Gracias Lorena Continuamos En esta barriada Muchos peatones Temen atravesar Por este paso Incluso cuando El semáforo Está abierto para ellos Conmigo Por supuesto Ustedes tampoco Nos respetáis a nosotras Porque nosotros Vamos a pasar Y muchas veces Lo estoy diciendo a ustedes Pero a muchos Nos lleva para adelante No he visto que pasar por aquí Justo en esta travesía Ya ha habido Tres muertes Por atropello El último gran susto Fue el pasado sábado Una niña de 15 años Está en estado muy grave Les vamos a contar Los detalles Y será ahora mismo Aquí en Andalucía Directo En Sevilla Menudo susto Se han llevado Este fin de semana Tras la explosión De gas Que vean como ha dejado Este edificio En Monte Quinto En Dos Hermanas En Sevilla Todos los vecinos Han tenido que ser desalojados Y ya todos Salvo la familia Que sufrió más destrozo En su vivienda Han regresado A casa Estamos en directo En el lugar Fernando García Aldón ¿Cómo están las cosas? Bueno Estoy ahora mismo Pisando modesto Los escombros Que ha dejado Esta enorme explosión Mira lo que tengo en mi mano Que es un trozo De ladrillo Que ha tumbado Este muro Te puedo decir Que si En el lugar en el que yo estoy Hay una cama Hay alguien durmiendo Probablemente hoy En esta familia estarían de luto Afortunadamente no ha ocurrido nada Pero para que te hagas una idea Estamos ahora mismo En dos pisos distintos Si hago así con la mano Estoy prácticamente entrando En el piso contiguo Al que nos encontramos La explosión Ha derribado dos muros Uno que separaba Dos habitaciones Dentro de ese piso Y este muro Que es el que separaba De el de Merchi Y Jesús Que se han llevado El susto de su vida Ayer, domingo Doce y media del mediodía ¿Qué ocurre? Pues la verdad Estábamos en la otra habitación Estábamos acostados Y bueno De repente Era una bomba Era un año No sé lo que te puedo explicar Porque era como una bomba La explosión más grande De nuestra vida Llevan diez años aquí viviendo Nunca han vivido Afortunadamente nada igual Pero para que sigamos Haciéndonos una idea Modesto Y a nuestros espectadores Hay una reja En aquella ventana ¿Verdad? Al fondo Creo que la estáis viendo Bueno pues En esta ventana Que está aquí a mi lado Aquí a mi derecha Ya no hay reja ¿Dónde está la reja? Que es exactamente igual a aquella ¿Dónde? Treinta metros Salió Desde el lugar en el que nos encontramos Hasta el suelo ¿Por qué? ¿A qué se ha debido todo eso, Fernando? Hasta hace solo Modesto Unos minutos ha estado aquí La policía científica Te puedo decir Que han estado analizando Un spray Que está justo aquí al lado Y de momento Parece ser que se descarta Que esté ahí el origen Pero habéis escuchado de todo De momento La policía científica Continúa Nos lo ha dicho hace un momento Continúa investigando Así es Hemos escuchado al principio Que era una fuga de gas Después hemos escuchado Que podía ser el tema Del aerosol Y todavía No tiene nada seguro Que vuelve mañana otra vez Lo primero que pensasteis Cuando ese estruendo Os despertó ¿Qué fue? Yo qué sé Yo creí que era un terremoto La verdad Porque era una cosa Impresionante, increíble Creí que era un terremoto Al punto de que Aquí vemos la instalación Eléctrica Del vecino Este cable que está haciendo Amarillo Pero justo al lado Es la instalación eléctrica Del piso de Chari Y de Jesús Es decir Esto ha quedado Absolutamente hundido Detalles que llaman la atención Por ejemplo Vemos como la bombilla De la habitación Continúa intacta Y eso que Ha habido Desde luego Grandísimos desperfectos Algo que además Al parecer también Ha comentado la policía El caso es que no se sabe Que ha podido pasar Fernando Y que nunca ha ocurrido Nada parecido en la zona Nada De hecho Lo mejor Que podemos contar Es que afortunadamente No hay ningún herido Porque en esa habitación Al lado Si estaba la vecina Pues si Estaba justo ahí enfrente Si, si Son los únicos que no han podido Volver a su vivienda Si, no Ellos tuvieron que irse De aquí La verdad Y ellos Ojo modesto Porque esta pareja Este matrimonio de Monte Quinto En Sevilla No puede dormir en su habitación Ha tenido que poner el colchón En el salón Para poder dormir Si Más que nada Por miedo La verdad Y como todavía no sabemos De que ha sido Ni que ha venido Pues por un poco de miedo No sé a quien se le ocurrió Modesto Poner en esta habitación Un vestidor Ninguna habitación No sé a quien se le ocurrió A ella A mí Pero creo que hoy Hay que darle gracias a Dios Y ahora Fernando ¿Quién va a arreglar todo eso? ¿Quién va a arreglar todo eso? ¿Y cuándo? Bueno, ya están en conversaciones Con la compañía de seguros Afortunadamente Tanto el vecino Como ustedes Tienen su compañía Y están arreglando ya los papeles Sí, correcto Desde hoy Ya vino el perito Y ha estado Ya vuelve mañana Y van a proceder De ese escombro Y demás Felicidades Felicidades que estén ustedes bien Les veo muy bien Muchas gracias Muchas gracias Gracias Fernando En directo Desde Monte Quinto Bueno Terrible Terrible situación La que está viviendo Una familia de Granada Que vamos a conocer ahora No solo han perdido Un familiar Sino que ahora Los hospitales Les obligan a asumir El coste De la asistencia sanitaria De esa persona Hasta que ha fallecido ¿Por qué? Llegamos a esta situación Hablamos de una importante Cantidad de dinero ¿No es así Carmen? Concretamente Modesto 33.000 euros Es la cantidad que piden Por la estancia De este hombre De Eduardo Guardia Civil Que estuvo en el hospital Un hospital de la seguridad social Aquí en Granada Y desafortunadamente Ofelia Tú eres su viuda El pasado mes de abril Él fallece Yo he hablado con ella Hace un momento Ella me decía Que es la impotencia De que no le dejen pasar Ni el duelo de su marido Y que encima de todo Que una no lo supera Ahora te exijan 33.000 euros ¿Quién lo exige? Porque cuéntanos un poco Ofelia ¿Qué pasó? Bueno pues Estuvo un mes y medio Yendo a la inmaculada A sus clínicas A la que le correspondía Una clínica privada Que tiene Un servicio que tiene La Guardia Civil Exactamente Nosotros el IFA Es nuestra seguridad social Entonces tiene un concierto Con Asisa Y esa clínica Es la que nos corresponde Aquí en Granada Entonces estuvo yendo Un mes y medio Le estuvieron dando largas Le mandaban antiinflamatorios Porque tenía mucho dolor En el costado Tenía disnea Tenía derrame pleural Tenía insuficiencia renal Y lo que pasa Ofelia Es que un día Ya en este caso Gracias por acompañarnos De verdad Aquí están sus hijos Sé que es un momento duro El que Pero bueno Tenéis que dar la cara Tenéis que contar lo que os pasaba Y lo que pasa Es que un día Vuestro padre Se encuentra muy muy mal Está trabajando Y claro Se va al hospital De la seguridad social Y una vez allí ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Ese mismo día Ese mismo día 5 Había ido a la inmaculada Pero le volvieron A mandar antiinflamatorios Entonces ya cuando Volvió a casa Y cuando se disponiera Al trabajo Tuvo que aparcar el coche E irse al hospital público Porque no podía No podía Se ahogaba En ese momento Es cuando empiezan A hacerle pruebas Hasta que descubren Que tiene un cáncer Modesto con metástasis Desafortunadamente Un cáncer Del que no se recupera Y del que no sale Lo peor viene Cuando os llega a casa Una factura Una factura De 33.000 euros Que os pide a Sisa Que le paguéis Y lo que no entendéis Es por qué tenéis Que pagarle eso Porque supuestamente Las cláusulas Que tiene la propia Compañía Privada Pues dice que En caso de urgencia Una persona Con una determinada Enfermedad Puede acudir A la seguridad social Y no tiene Por qué revertirle Ni perjudicarle Con ningún tipo de cantidad Y en este sentido Lo que pasa Es que sí que hay una factura Sí, sí Y viene a nombre de mi padre A nombre de tu padre Fallecido Sí, sí Cuando a quien le corresponde Pagarla es a Sisa Porque lo dice Lo dice el concierto Que hay entre IFA y Sisa Que hay unas excepciones Por las cuales Una persona puede utilizar Medios ajenos Al hospital Que tiene concertado Y eso le corresponde Por esa ley Le corresponde a ellos Pagar esa factura Bueno esto Nosotros hemos hablado Con Sisa Ellos no quieren pronunciarse Nos han dicho Que todo está En trámite administrativo Y que ellos no quieren decir nada Es lo que podemos decir Y un poco bueno La situación ya Me lo decía antes tu hermano En todo caso Carmen Sandra Buenas tardes Suponemos que Ustedes han recurrido Ustedes han recurrido A la Comisión Nacional De IFA a Sisa ¿Verdad? Si hemos recurrido A comisiones mixtas Provinciales Y nos han dicho que no Entonces los han mandado A la Nacional Que es a Madrid En Madrid lo tienen que estudiar Y ahí es lo que digan Si dicen sí Si no Si dicen que no Pues tendremos que seguir recurriendo ¿Cuánto tiempo habrá que esperar Para esa resolución final? Pues En un principio Son seis meses Ya han cubierto Casi que uno Más o menos Pues Pero yo cuando llamé a IFA Para preguntar Si habían resuelto El caso provincial Me dijeron que solo había un mes Que en un mes no respondían Pero claro En los papeles ponen Que son seis meses No sabemos si realmente Esa ha sido de voz Si es un mes Lo que nos responderán O De hecho Sandra No está ni trabajando No puede trabajar Porque tiene que Estar dedicada en exclusiva En todo el papeleo Y los trámites que exige Arreglar esto ¿Por qué? Sobra la pregunta Seguramente Sandra La familia estaba Al día De todos los pagos De los recibos De las aseguradoras Etcétera Estaba todo Claro Claro Sí, sí, sí Pero al corriente de todo Muy bien No es el primer caso que se da Lo que pasa es que IFA Se lava las manos Deja el trabajo a la familia El trabajo duro lo deja la familia Ellos se sientan en su mesa Y a que pase el tiempo Y evidentemente eso no es así Ellos son los que tienen que dar la cara Ante a Sisa Para que paguen No déjanos a nosotros Que somos la familia Conocen ustedes más casos similares Sí, sí Si hay más casos Si hay más Porque nos estamos metiendo Por foros de internet Y estamos viendo Que hay más gente Que hay más gente afectada Por lo pronto Modesto La deuda La seguridad social Tenemos que decir Que la ha paralizado Está en stand by Un poco ahí Hasta que A ver qué pasa Con todo esto Yo mi deseo de corazón De verdad Es que Que bueno Que se arregle esto Porque tenéis derecho De verdad A vivir Un duelo En condiciones Y la verdad Que de verdad Lo siento mucho Y que se arregle Y que muchísimas gracias El grave problema Por si no tuviera suficiente La que tiene la familia De este guardia civil De Andalucía Un abrazo Sandra Para ti Para toda la familia Gracias Carmen Indignación Hemos encontrado Hoy también En las calles De un pueblo de Granada Montefrío Donde ya lo hemos dicho En más de una ocasión aquí Tienen Un globo Día sí Y día no Están tan enfadados Que miren Lo que han hecho hoy Estamos indignados Estamos cabreados Y estamos Si me permite la palabra Hasta los mismísimos Impotencia Cabreo Y ¿Qué te digo? Cansados De sufrir robos Casi a diario Hoy los comerciantes Cierran sus negocios En señal de protesta Y yo el primero Que voy a cerrar Para ver si una vez Por todas se terminan Estos robos Que haya que llegar a esto A cerrar tu negocio Para que Es muy fuerte Pero esperemos que Y nos sirve de algo Merezca la pena Cerrarlo Aunque sea más fuerte Cerrar y perder Es que estamos perdiendo De vender Y dando mala imagen Para el pueblo Y muchas cosas A ver si Con esto Tuviéramos bastante Porque si no Vamos a tener que seguir Más adelante Con otras cosas Un pueblo El de Montefrío Que indignado Sale a la calle Las personas mayores En su casa Arrascar las puertas Porque no pueden Salir a la calle Porque no quieren abrir El temor Que entran por los balcones Esto tendría que La justicia Intervenir un poquito Ahora en verano Que abre una Las ventanas Para dormir Porque eso se ha dicho Que yo no sé quién es Es que se sube Por las ventanas Como la araña Sube por los balcones Y se mete En casa de la gente Y la verdad Es que es miedo En apenas dos meses Más de una treintena De robos en comercios Viviendas Y edificios públicos Piden que la justicia Actúe Y cuanto antes Nos fiamos Porque esto le das Cualquier Se enteran Que te has ido Unos días De vacaciones O sales un poco Y están al tanto Ahora Si nos vamos De vacaciones Tenemos que cerrar Todas las puertas Con una árdua Bien puesta Para que esté Y no puedan entrar por ahí La Guardia Civil Lo está deteniendo El problema Que tenemos Es que cuando llegan Al juicio Se les toma declaración Y se dejan en libertad Pendiente De que dentro De diez meses De doce meses Salga el juicio Y esa misma noche Volven a robar Otra vez Vivo sola Yo como hijo Vivo sola Estamos asustados Un pueblo tranquilo Un pueblo de paz Unos vecinos Extraordinarios Y que estemos sufriendo Esto no es justo Yo cerrar mi ventana Y cerrarlo tú Y que a mí ya Sin casa Hay quien nos robó Por allá Por tres veces Del mismo sitio Ya es la tercera vez Que venimos A este pueblo De Montefrío Y les puedo asegurar Que hemos comprobado En persona Como los robos No paran No cesan El último afectado Del propio ayuntamiento Robaron La Casa de la Cultura Han robado La Casa de la Del Pósito De la Cultura Los equipos de música Que tenía el ayuntamiento Y yo he tenido que Prestarles una mesa de mezclas Para que puedan hacer El comunicado Que han hecho En la puerta del ayuntamiento Esto es que Bueno para Porque desde hace tiempo Ya saben quiénes son Por ahí le romperon el cristal Y por ahí se han colado Sitios muy altos Pequeños Ventanitas muy pequeñas Que les da igual Vamos Les da igual Si ellos saben Que todo el mundo los conoce Les da igual Como la justicia No actúa en su momento Piden ayuda Para acabar con los robos Y evitar que alguien Se tome la justicia Por su mano La que sigue Es una historia De confiados Que es lo que somos Todos algunas veces Verán Un matrimonio Compra una casa Para alquilarla Y la alquilan Pero ahora Quiebra su negocio Y le han embargado La casa donde vivían Han querido recuperar Esa segunda vivienda Alquilada Y vean Lo que se han encontrado Dentro Madre mía ¿Cómo está esto? Uff Dios mío Javi y Carmen Javi y Carmen Sufren al ver El estado En el que se encuentra Su casa Que alquilaron Hace ya tres años Hablando de ver La casa como está Porque es que vamos Dentro tiene mucha mierda Se ve mierda Salir del perro Al sitio del coche Es una actividad Ahí Entra todos los días Con su remorque lleno De chatarra Hemos intentado Denunciar a través Del ayuntamiento Pero no hemos tenido Ninguna respuesta Satisfactoria Nosotros se le alquilamos A la mujer mayor Que con ella venía un matrimonio Y por lo que se ve Ese matrimonio Pues se partió Y se fueron La mujer mayor Y la señora Y se quedó Él aquí solo Lleva dos meses Patria que no paga Los otros meses anteriores Ha metido a lo mejor 300 euros un mes Ha dejado de pagar un mes ¿Qué os ha dicho? Pues nada Un impago nos dicen Que para ellos Es un auténtico problema Su situación económica Es desesperada Esta casa es la que vivíamos antes Que ahora no vivimos Porque Vamos Vienen cartas de exasio Y no tenéis dinero Para pagarla No ¿Y la otra entonces? La otra Era como tema de inversión Y esta Esta casa La hipotecamos Para el tema del negocio Y como nos fue mal Pues no pudimos hacerle frente Ni a una ni a otra Estamos aquí viviendo En casa de mis padres Porque tú no tienes ingresos No, yo ahora mismo no tengo ingresos Y entiendo que tú Con la carrera que al fin te dices Ni paro, ayuda Nada No, a mí se me ha terminado hace un mes No tengo nada ahora mismo Yo tengo dos hijos Uno de 10 años Que paseo 11 horas en agosto Y el chico de 7 para 8 Y claro Nuestra solución era Vender la casa que te... Que el... La segunda vivienda Para poder pagar la primera Ya no es los tres meses Que este hombre no pague Ni nada Que es la situación que tenemos Que es un poquito fuerte Para que se esté... Esté riendo Prácticamente de nosotros Les acompañamos A un abogado Para que les explique Con la ley en la mano Cuál es su situación En primer lugar Según comentan ellos La... La arrendataria No vive ahora mismo En la... En la vivienda Sino que es otra persona Que no tiene relación Con... Con ellos Claro, porque El contrato no es el nombre De esa persona que vive No, no, es que ellos se separaron Y él se quedó allí Está pactado expresamente Que queda prohibido Suba a arrendar la vivienda Es causa de resolución Del contrato En realidad con él No tienen que hablar Tienen que hablar con ella Él no es nadie La persona a la que le hacéis vosotros Vuestro piso Claro, quien tiene que reclamarle El dinero que le debe de la renta Quien tiene que reclamarle Que no puede subarrendar la vivienda Es a ella Pero no a este señor Nosotros contactamos ahora Con la persona que vive en esa casa Por teléfono nos insiste En que tiene sus pagos al día Y declina a atendernos Paco y Carmen Por su parte Nos cuentan Lucharán Para que se haga justicia No son unas gallinas Falkera Viven con música Expersores Y en Minichalet Son las gallinas De la primera granja ecológica De Huelva Este huevecito Con los ojos Con la sonrisa Mirándote De esta forma tan agradable Pues ya sabés Que es nuestro producto Un producto sano Un producto ecológico Campero El resultado El huevo feliz Quédense Que los vamos a probar Y será como siempre Ahora mismo Aquí En Andalucía Directo El huevo feliz No lo había escuchado nunca Pero ahora Ahora vamos a disfrutar Y vamos a disfrutar también Del arte de cortar Lonchas De pancetas Y freírlas En manteca de cerdo Ese arte se llama Chicharrones de Cádiz Que ya no solo se comen En nuestros bares Sino que empiezan a exportarse Hasta los restaurantes Más exquisitos Disfrútenlo Nosotros hemos montado La venta de este producto Sobre un 50% Está de moda Y hay muchas franquicias Muchas industrias Muchas empresas De la hostelería Que le han dado por ello Tienen años de antigüedad Pero es ahora Cuando estos chicharrones Especiales de Chiclana Se han convertido En la tapa estrella En toda España En esta empresa de Chiclana Han multiplicado La producción Y cada vez Más cadenas de hostelería Reclaman su producto La elaboración Del sisarrón Le quitamos Todos los sobrantes De grasa Que tiene Le quitamos La grasita El magro Esto es el magro Que de sobra Para que quede El sisarrón Redondito Esto es manteca Aquí donde se fría Aquí durante ¿Cuánto tiempo lo dejamos? Cerca de las orillas ¿Eso que has cogido ¿Para qué es? Mira para comprobar Si el sisarrón está Eso Por dentro Por dentro Lo pinchamos Y si vemos que está Tierno Es que el sisarrón Está Eso ya ¿Qué tiene el sisarrón De chiclana? Yo creo que el sisarrón De chiclana Es El punto O la forma De hacerlo O el cariño Que nosotros le ponemos Para hacer Que nos enseñaban De padre a hijo Y nunca rompió A pesar del turismo Nunca rompió Y es ahora Cuando ha roto Este producto Y es cuando Se da a conocer ¿Cuánto tiempo Va a ver Y vais trabajando En la empresa? Yo 12 años 12 años Y yo en la empresa Que ya de chicharrones Entiende algo Sí, sí De sisarrones Chorizo De todo Un poco Oye Jesús Una curiosidad Que veo que en esta parte De la fábrica En el envase Solo trabajan mujeres Pues sí Es que la terminación Del producto Esta zona La tenemos asignada Solamente mujeres Porque lo que es La terminación Del producto Y todos los trabajos Finos Miticulosos Siempre se lo asignamos A las mujeres Porque Son más delicadas Son más delicadas Eh, listo ya Que se va a consumir ¿Cuánto dura Este tipo de chicharrón? Pues aproximadamente Tres meses A cuatro meses Es Un mérito Que se ha ganado El producto Por sí solo Que sea la tapa estrella Y tantas empresas De hostelería Detrás de él Para el montadito Para incluso Tapear en el plato Vosotros El chicharrón En el bar Lo cortáis así Y con la máquina La gente lo pide finito ¿No? La gente lo pide finito Porque normalmente Se pone para bocadillo O por raciones Medias raciones Y la forma típica Es una lonchita finita Un poquito de sal gorda La sal gorda Un poquito de limón Para darle saborcito Para darle saborcito Mira, aquí te traes un platito De chicharrones de la tierra Que es lo más bueno Que hay de chicharrones Qué bueno ¿Verdad? Sí, probado Qué bueno Como alguien venga a chicharrones No soy como un chicharrón Vamos Lo matamos Qué animo decirlo Los chicharrones de chicharrones En los mejores restaurantes Bueno No hay mal que por bien no venga Y cuánta razón tiene ese refrán Les vamos a contar la historia De Ángel Un empleado de banca Que se reinventa Con la crisis Ha puesto una granja De huevos ecológicos Estos son Menudos huevos Y ha tenido la feliz idea De que sean ecológicos Y les ha llamado Los huevos felices Ahora verán por qué Ha sido una idea tan brillante Que le han nombrado Empresario del mes Vacaciones de verano Para mí Pero no solo ha llegado Para algunos También para ellas Cobizadas del calor En sus pequeños apartamentos De palés Fresquitas Y al ritmo De la mejor música Así viven las gallinas De la primera granja Ecológica De la provincia De Huelva Los chaleos Estos de refugio Ellas están ahí Dando sus paseitos Que sirven de sombra Ante las inclemencias El tiempo La música Dicen que la música Amanza las fieras Están poniendo hasta más De lo que nosotros Inicialmente pensábamos Los apresores Para que cuando llegan Las temperaturas altas Pues evidentemente Los animalitos No sobrepasen Una temperatura Toda la ventilación Que tienen A través del pico Quien nos la enseña Es Ángel Anteriormente Trabajaba en un banco La crisis Le hizo reinventarse Y ahora disfruta De una de las empresas Premiadas Por Andalucía Emprende ¿En qué momento Ángel Aún se le enciende El chip Que tenemos en la cabeza Y decide cambiar Un poco de vida Digamos dedicarse A esto La necesidad De estar ocupado El ser humano Necesita trabajar Hay quienes Por circunstancias De la vida Como está Pues claro No tiene la oportunidad De un puesto de trabajo Yo menos he creado ¿Cuántos suelen poner Al día? Una gallina libertad O un huevo ¿Y al día cuánto Sueles recoger tú Más o menos? Pues ahora mismo Como tenemos Una primera partida 900 Sobre unos 700 y pico De huevos 800 a lo sumo Y en este ambiente Imagínense Que estas gallinas No pueden hacer Otra cosa Nada más que producir Huevos Como su propia marca Y eslogan muestra Huevos felices Que de la granja Tienen que pasar Este control Sirve para ver El interior del huevo Fíjate Este huevo Por ejemplo Tiene dos yemas Lo más bonito De este proyecto Que está en la señal Identidad Esa sonrisa Que te mira En el frigo ¿No? Claro Este huevecito Con los ojos Con la sonrisa Mirándote De esta forma Tan agradable Pues ya sabéis Que es nuestro producto Un producto sano Un producto ecológico Campero Estoy viendo Que lo que hace Rafa No es moco de pavo ¿Cuántas horas al día Dedicas tú A pintar sonrisa? Una horita y media Una horita y media Más o menos ¿Y la producción? De huevo No, al día Sobre unos 300 huevos Más o menos Y de la granja A los fogones Para hacer la prueba Uy, que buena pinta Dos yemas Con esto Con los huevos fritos Los huevos rotos con foie La receta es muy sencilla Y muy tradicional Freímos las papas Le ponemos el huevo encima Yo creo que el éxito Es que sean productos De calidad Como los huevos felices Y luego encima Pasamos el foco a la plancha Y se lo ponemos encima Del huevo Y listo Que pinta Rico, rico Ecológico Y 100% andaluz Se han subido Esta mañana Cobrerones Son solo una parte De los ciudadanos Almerienses Que están en contra De lo que ya parece Inminente Que se eche abajo Este edificio emblemático Del pasado minero De Almería Un símbolo De Almería De toda la vida ¿Qué hay detrás de esto? ¿Están los almerienses A favor o en contra? Quédense Que se lo contamos Ahora mismo En Andalucía Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Ahora mismo Estamos también Pendientes Todos del estado De salud De una joven De 15 años Atropellada En el mismo lugar En el mismo lugar En el que ya ha habido Otros tres accidentes mortales Estamos pasando Y los coches Nos llevan para adelante Y se han llevado Tres personas mayores Por tirar la basura Y esto ha tenido que pasar Y veese que están Dos coches parados No, ustedes tampoco No, ustedes tampoco No respetáis a nosotras Porque nosotros vamos a pasar Y muchas veces No estoy diciendo a ustedes Pero a muchos Nos lleva para adelante Son las quejas De los vecinos De este barrio De Málaga capital Una zona muy peligrosa En esta travesía En la que denuncian Que hay poca señalización Y los vehículos van A demasiada velocidad Enseguida estamos ahí Y enseguida también En directo En Córdoba Y en Jaén En Córdoba Carmen Ramos Parece mentira Otra vez ¿Qué ha pasado? Ha vuelto a ocurrir Regresamos Modesto Por cuarta vez a Posadas Porque aquí La vecina de 40 años María Isabel Dice haber sido agredida Nuevamente En esta ocasión En este solar Iba a cambiar el vehículo De posición En su calle Que está muy a escasos metros De donde nos encontramos Y dice que tres personas Se le echaron encima Y le causaron Unas heridas Que van a ver Dentro de unos momentos Hemos podido hablar con ella Está muy afectada Pero sobre todo A ver si intentamos Que nos diga Cómo se encuentra Veremos las heridas Y también la indignación De un pueblo Por estos hechos Qué barbaridad Enseguida estamos ahí Y en Jaén María Para asistir a una fiesta Que se puede convertir En multitudinaria ¿Verdad? Todo preparado Modesto Escucha muy rápido Los nombres De la alineación ganadora Que ha conseguido La ascesa segunda De Jaén Adri Raúl Jaitán Doni García Servando Nino Juanma Machado Irán Jerez Nando Diego Gascon Mario Marto Y con el número 12 Andalucía Directo Modesto Que no se piensa perder Esa fiesta En unos minutos Conectamos En su plaza Al ayuntamiento Con la llegada De los jugadores Y el calor de la afición Enseguida estamos ahí Enseguida Continúa Andalucía Directo Andalucía Directo Muy buenas tardes De nuevo con todos ustedes Vamos inmediatamente Hasta Málaga Donde están indignados Los vecinos Del barrio Al que vamos ahora Todos pendientes Del estado de salud De una joven De 15 años Que se encuentra Muy grave Tras ser atropellada En un paso Que trae polémica Allí mismo Ha habido ya Tres muertos En pocos años Fue a cruzar la carretera Para ir a mi casa Que es esta Y la pilló el coche ¿Ibais por aquí Dispuestas a atravesar el paso? Sí Son amigas de Lorena La joven atropellada El sábado En esta carretera Ellas mismas Nos confirman Que su amiga Nos respetó el semáforo En rojo Y decidió cruzar Justo cuando venía un coche Y que no pasó Por el semáforo Pasó más para ella O sea que realmente No iba por el paso de peatones Sí ¿Es frecuente Que aquí la gente Atraviese cuando no debe? Es que aquí Lo que tendrían que poner Esos sí Porque por aquí Corren mucho los coches Lo que tendrían que poner Muertos antes de llegar El semáforo La joven salvó la vida De milagro Pero su estado Sigue siendo muy grave Y ojo Porque no es el único Atropello ocurrido aquí Ya mataron a otro hombre Murió ahí también Porque es que eso Un coche frena Y eso viene en pendiente Y se mete allí Y todo el que esté esperando Para cruzar Se lo lleva para adelante Porque no han hecho una acera Con miedo Por supuesto Por supuesto Por supuesto Porque aquí los coches Se cruzan Yo un día estaba allí Con mi madre Y venía un coche Se saltó el semáforo en rojo ¿Eh? Me lo dicen muchos vecinos Es frecuente Sí, sí, es frecuente Aquí ha habido varias Varias corridas ya ¿Eh? Los atropellos Y ves que están dos coches parados No, ustedes tampoco No, ustedes tampoco No respetáis a nosotras Porque nosotros vamos a pasar Y muchas veces Lo estoy diciendo a ustedes Pero mucho nos lleva para adelante Algunos El problema no es solo Para los peatones Sino también para los conductores Les aseguran que prácticamente no hay señales Que indiquen la velocidad máxima A la que hay que circular Y cuando llegan al semáforo En ocasiones Es demasiado tarde Yo espero A que pare A que se ponga el semáforo así Y paren los coches Yo no me atrevo a tirarme No, porque me iban a pillar ya Más de cien No he visto yo pasar por aquí Me atrevo al semáforo Y pasan como mayor A cien, a cien y pico A cien y pico O sea que aunque uno respete el ejemplo Se la juega Se la juega, sí Muchas veces Nos lo pasamos Sí Eso también es verdad, ¿eh? Nos esperamos Y muchas personas Se creen que le da tiempo Pero no le da tiempo Si nadie pone remedio Esta carretera Seguirá siendo la pesadilla De este vecindario Eso ocurre En Málaga En Almería Enfrentados por un edificio Emblemático Que forma parte Del paisaje De la ciudad Le llaman el Toblerone Ya se pueden imaginar por qué La propiedad Lo derriba Para hacer pisos Y otros quieren Que se recompierta En centro cultural Se han subido Al Toblerone Son miembros De la plataforma Que protesta así Por el inicio Del derribo De este edificio Los permisos Pertinentes Para hacer Esta demolición Porque creemos Que no lo tienen Lo que estamos haciendo Es un acto De participación En actos de ciudadanía Es un acto También De la dependencia De todo Un gran silo De mineral Construido en el 72 Y para muchos Emblema de la ciudad Y en los últimos tiempos Precisamente Una reivindicación ciudadana Fue la que obligó A la empresa A hacer este silo Para evitar Que cada vez Que descargaban Los vagones Se produjera Una polvareda Tremenda Hice el Toblerone Que en ese momento Desde luego Pues vino muy bien Porque había Muchísimo menos Polvo de mineral Que lo limpia Que lo arreglen Para edificio cultural Social Incluso se podían poner Como invernaderos Jardines Así lo conocía Porque es una parte Importante De esto de aquí De Almería De la zona De Granada También Y de pasado Minero Y eso Un símbolo De Almería De toda la vida De toda la vida Lo que quieren es Reconvertirlo Urbanísticamente Es decir Aquí hacer Un edificio De 16 plantas Un poco Traicioneramente Porque no han contado Con la ciudadanía No han dado Ninguna opción A que se planteen Alternativas Y mi corazón En llamas En las fabricadas No las Bueno La canción Es una historia Que transcurre En esta fábrica A finales de enero Y creo Personalmente Que la fábrica Podría servir Como un centro cultural Y que se convierta En el centro cultural Que tanto necesitamos En esta ciudad Porque si se puede Si se puede No se quiere Si se puede Con nocturidad Y alevosía O sea que intereses Para derribarlo Sobre la marcha Lo hay Yo les diría Que imaginen Lo que podría ser El Toblerone En un entorno adecuado Sin toda la basura Las máquinas Desechadas Que hay al lado Con la empresa Creo que no se ha podido Hablar directamente Han estado rebuscando papeles La policía Creo que a ellos Tampoco le ha pedido Demasiada documentación Y además Y además de una forma Bastante fea Con niños al lado Que están sufriendo Los polvos De la destrucción Que están haciendo Usted no está de acuerdo Con que esto siga Usted quiere que se derribe ¿Por qué? Pues porque Porque eso no está bonito ahí Eso está horroroso Yo cada vez que salgo De mi casa Y lo veo Pues me da Es que me da coraje Nada más que pensando En el minará La porquería que había Pues para tener El mato de este hierro ahí Porque lo quiten Y que hagan algo Me gustaría que lo quitara Y hiciera ahí Un parque verde Ahí para los críos Y para la gente A usted no le da pena A mí no me da pena Ni chispa La plataforma Salvemos el Toblerone Ha reenviado A la Junta de Andalucía La petición Para que este edificio Se convierta En bien de interés cultural Y pueda así Paralizarse Un derribo Que sin embargo Ya es inminente El hermano Manolo Ha sido absuelto Absuelto Los dos frailes De la Cruz Blanca Y el ex trabajador De la residencia De grandes discapacitados Que regentaban en Córdoba Recuerdan Habían sido acusados De delitos De abusos deshonestos Maltrato habitual Y malos tratos Durante el proceso El hermano Manolo Y el hermano Fermín Y el empleado Lo habían negado Todos Decían Que era una venganza El hermano Manolo Es un religioso Cuya labor Una heritaria Gozaba de gran prestigio En la ciudad Y en Córdoba Seguimos en directo En posadas Estamos viendo Las piernas De una mujer Con la que la han tomado De una mujer A la que no paran De agredir Es Isabel El pueblo se ha echado A la calle Para apoyarla Ha habido un juicio Están pendientes De sentencia Y parece mentira Carmen Que a Isabel Hayan vuelto A agredirla Hoy nos hemos Vuelto a levantar Con esa noticia Ahí tienes a María Isabel Su cara lo dice todo Esas lesiones Que muestra En brazos y piernas Esta agresión Se produce Según ella El sábado Ella sale de su casa Está viviendo Con su suegra Ella es Conchi Conchi buenas tardes Buenas tardes Es la madre Es la madre De su marido Fallecido En accidente De tráfico A partir En el mes De febrero Fecha en la cual Ellos dicen Que les hacen La vida imposible Como te digo María sale A mover el coche De sitio En esta calle Y justo A unos metros Se le abalanzan Tres personas Y se la llevan Hasta ese descampado Que ves allá Al fondo Donde antes Hemos comentado Que se produce Gran parte De la agresión La cogen De brazos De piernas La tiran Al suelo Le dicen De todo Lo que se les ocurra Además de una manera Muy violenta Le tapan la boca María Isabel Yo no sé Si quieres decir algo En estos primeros instantes Sé que estás muy afectada Pero necesito Que me digas algo Que no estás dispuesta A soportar más Esta situación ¿Verdad? Vamos a dejarla Ella está pendiente De juicios Ella no puede hablar María Isabel Muchísimas gracias Vamos a dejarla Vamos a dejarla Porque ya está pasando Ya está pasando Lo suyo Tenemos que dar las gracias Porque ha querido salir fuera Y estar acompañándonos Y David Quiere ser conciso Y quiere contar Lo que realmente necesita Este pueblo Posadas harto ya De tanta violencia Cuatro personas Cuatro o cinco personas Son las que De tanta violencia Miedo Terror No sabemos que es esto Lo que queremos es Esta mujer sale acompañada A la calle Siempre por alguien Siempre sale acompañada Pero esta gente Ha estado acechando Porque en una vez Que sale sola A la puerta de la calle En una calle En una calle que no tiene salida Que es que es imposible Que tenga paso Han estado allí Agazapados detrás De aquellas plantas De aquellas higueras Y han esperado Que salga un minuto Para cogerla La han arrastrado Le han tapado la boca Para que no pueda avisar A los vecinos La han llevado al descampado Y han hecho allí Lo estáis viendo David, tenemos muy poco tiempo Pero yo quiero que digas Ella Sí, te escucho David, usted es compañero De su marido Que no ha dejado ¿Verdad? Usted es guardia civil Guardia civil retirado Sí ¿Y usted entiende Cómo es posible Que a esta mujer No le ponga algún tipo De protección Que vaya por la calle Sin protección Después de lo que le ha ocurrido Que ya lleva varias agresiones En el cuerpo? Varias, muchas No, no lo entiendo En mi vida profesional Esto no lo he visto Es inaudito Yo no sé De quién es la culpa Que es lo que ocurre No, no Yo no lo puedo explicar Tendrá que explicarlo Quien lo tiene que explicar Esto no tendría que haber pasado Los presuntos agresores Modesto están en la calle Ella denunció inmediatamente En el cuartel de la Guardia Civil Estas agresiones Ya están en la calle Hay personas que dicen Que vieron a estas personas A estos agresores Presuntos agresores Cerca de la vivienda Sí, entre todo presunción Tenemos que decir Que son presuntos Siempre Por supuesto Yo no lo creo Pero lo son presuntos El problema ¿Alguien los vio cerca de aquí? Alguien los ha visto Alguien los ha visto Porque ella estaba sola Ellos eran tres Niegan Parece ser que niegan De que hayan sido ellos Ellos no han dicho nada Pero hay gente Que lo ha visto en la zona En esa hora En la que ellos niegan Lo que ocurre Yo pediría que esas personas Se acercaran A presentar denuncia A decir Lo que han visto David No tenemos tiempo para más No tenemos tiempo para más Gracias por atendernos Mañana hay una concentración Por la tarde De nuevo todo el pueblo Apoyará a Isabel Gracias En directo Desde Posadas Es tremendo Lo que ocurre En este lugar Y la otra cara De la moneda La otra cara De la actualidad Nos llega Ahora felizmente Desde Jaén Donde a esta hora De la tarde Ya ven Hay una gran fiesta Que se va a celebrar En la calle Para recordar Que desde hacía 11 años No ocurría Algo así Desde hacía 11 años El Real Jaén No estaba En la categoría de plata En directo Desde la plaza Del ayuntamiento Carmen María Paredes Buenas tardes ¡Gracias! No, no pregunten nada, porque es para nada, no pregunten nada, porque es que no se te oye, ni a ti. Seguro que es una alegría intensa, mucha alegría, es indescribible lo que se ha vivido en Jaén este fin de semana, mucha alegría, mucho tiempo esperando. Muchas felicidades a todos los jienenses que han esperado lo suyo, ya era hora de salir de ese pozo de la segunda vez, hermosa imagen, con esa catedral de fondo, felicidades, se lo merecen todos ustedes, hay que disfrutar y aprovechar los poquitos momentos para alegrarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor. Gracias por su atención, buenas tardes.